Bueno, este ya lo hicimos, pero hicimos la voz. Hola, soy Rosa Nosorio, voy a llevar el conjunto 17 para el busco, en la categoría Intermedio. Tengo barra de 35 libras, discos de 15 libras para un total de 65 libras. La altura del bus, 20. Mentira, no se sabe, pero la mayoría de los busco. No se sabe, no se sabe. No se sabe. No se sabe. El RM va a llevar muy fuerte. No se sabe. Que más a la de abajo. No se sabe. No se sabe. Un, treinta. ¡Qué ha! ¡Ya! Una. Dos. Tres. Cuatro. Tres. Cuatro. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 un minuto 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 cinco cuatro tres dos uno un minuto 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 ¡Corre! ¡Vamos! 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 Gracias. ¡Bien! ¡Bien! ¡Cincuenta segundos! ¡Vamos, vamos a arrematar! Vamos, vamos. 4, 3, 2, 1, tiempo.